Ponemos una linda música para la señora, por favor. Guarda con este que muerde, ¿eh? ¿Sí? ¿Es bravo? Es lo que dice, tira piropos. A ver, antes de perder la señora Salguero. Me dice un piropo para la señora. Cuidado, be careful, be careful, ¿no? Se le trabó la maquinita. No, no, no. A ver, ahí está. Ella camina bella como en la noche, diría Lord Byron. ¡Oh! ¡Qué lindo! Es así. Ella camina bella como en la noche. Como en la noche diría Lord Byron. No, me encantó. Es de Lord Byron, en serio. Y la música.